Jonathan Abel Peralta Peña, abogado de los tribunales de la República Dominicana, abogado civilista, penalista, constitucionalista, ayer, bueno ayer no, ya hace unos días, pero yo no lo había hecho, él fue ganador del segundo lugar de un concurso que realizó la Junta Central Electoral para personas que se animaran, abogados sobre todo, que se animaran a realizar un ensayo sobre compatibilidad de las medidas afirmativas en materia de derechos políticos de la mujer adoptados por el Estado Dominicano de cara al sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces Jonathan ganó el segundo lugar, Jonathan Peralta, la que ganó el primer lugar se llama Karina Noelia Espinal, en un acto muy bonito, ellos hablaron, expresaron por qué se motivaron a realizar este ensayo, participaron muchos dominicanos y solo el premio era para dos personas. Entonces en las redes de la Junta Central Electoral está publicado este videíto en el cual se destaca la importancia justamente de las medidas que el Estado Dominicano ha tomado, señores, en materia política de los derechos de la mujer de cara al sistema interamericano de los derechos humanos, que a veces hablamos de esto y nos resulta a veces como sin importancia, a veces no entendemos bien el tema, pero realmente es un tanto complejo que la mujer pueda participar en política, no solamente por la responsabilidad que suele tener en el hogar, por un asunto de cultura, de idiosincrasia, por un asunto de que muchas veces creemos que la política es para los hombres, que las mujeres tenemos, además de vernos bien, tenemos que tener más preparación para demostrar que realmente hemos logrado ciertas cosas por nuestras capacidades, no por otras capacidades. Entonces es un tanto complejo, aún queda mucho camino por recorrer, hemos avanzado mucho, pero todavía queda un largo trecho, ¿verdad?, por alcanzar para que estemos a la par. Por esa razón es que se habla incluso de la cuota de la mujer, porque aunque mucha gente no lo crea, a la mujer hay que empujarla para que pueda participar, porque todavía se anima, pero entonces los compromisos, que si hay que llevar al niño a la escuela, que si tengo que cocinar, que si, entonces el trabajo, que cuando llego estoy cansada, o sea, tiene más carga laboral, y tanto en el hogar como laboral fuera de casa, que el hombre. Y por eso entonces hay una especie de disparidad. Así que mi respeto, mi felicitación, una vez más para mi amigo, para este abogado de los tribunales de la República Dominicana, Jonathan Peralta, por ganar el segundo lugar en este ensayo de compatibilidad de las medidas afirmativas en materia de derechos políticos de la mujer adoptados por el Estado Dominicano de cara al sistema interamericano de derechos humanos que desarrolló la Junta Central Electoral, que sigue firme para que esta materia se conozca ampliamente en la República Dominicana. Y en otro orden, ahora sí.